Corte Informativo Notimex Las Fuerzas Armadas son la institución de instituciones, pues sus integrantes ponen por delante lo mejor que tienen, incluso a costa de su propia vida, subrayó el presidente Enrique Peña Nieto. El presidente del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, Andrés Manuel López Obrador, señaló a las Fuerzas Armadas del país como responsables de la desaparición de Estudiantes Normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. El Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal decidió aumentar en un cuarto de punto porcentual la tasa de fondos federales, su tercer incremento en 15 meses e indicó que alzas futuras serán graduales. Un juez federal estadounidense en Hawái congeló la entrada en vigor de la nueva orden ejecutiva en materia migratoria del presidente Donald Trump, que instruía suspender la entrada a Estados Unidos de viajeros de seis naciones de mayoría musulmana. Represalias hacia los árbitros de la Liga MX por el paro que hicieron al negarse a pitar la fecha 10 del torneo clausura 2017 de la Liga MX, sería confirmar la poca habilidad que existe por parte de los federativos, consideró el exilvante Edgardo Codesal. Disney Pixar reveló el primer tráiler de Coco, película animada e inspirada en las tradiciones mexicanas, y el cual muestra el mundo de los muertos como un lugar colorido en donde prevalecen las flores de Cempasúchil. El mes pasado se ubicó como el segundo más caluroso de los febreros en 137 años, desde las primeras mediciones de registros de temperatura modernos. Reveló el análisis mensual de la temperatura global realizado por científicos del Instituto Goddard de Estudios Espaciales de Nueva York. El año pasado se ubicó como el bajo el tercer módulo de la vuelta de la El año pasado se ubicó como el tercer módulo de la muerte de la parte de la